El más bello camino de la vida de Dios, como mi esposa Ahora sus amigos se encuentran reunidos para la alegría que se caen 15 años Sus padres, sus hermanos, todos sus amigas, han recantado, ¡Viva la quinceañera! Ahora sus amigos se encuentran reunidos para la alegría que se caen 15 años Sus padres, sus hermanos, todos sus amigas, han recantado, ¡Viva la quinceañera! 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 Y ese aplauso que se escuche Para el baile De la pinceañera Felicitaciones A don Amelia Dorado En este baile